Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 13 de marzo de 2023 Vas a ver ganancias donde los demás verán pérdidas, Tauro, usa tu intuición. Quizás tengas que morderte la lengua ante un superior en el trabajo, pero es necesario. Aunque no querías pensar en ello, todo saldrá tal y como esperabas, te sentirás muy bien. Te ilusionarás con nuevos proyectos que serán de tu interés. En el amor, tendrás grandes alegrías y mucha complicidad con alguien. Tendrás una conversación importante con un ser querido y te sentirás bien. Haz un esfuerzo por comprender a los demás, te entenderás mejor con ellos. Necesitas establecer un orden de prioridades en tu vida, tienes poca organización. Si te sigues tomando en serio la alimentación, tendrás muy buenos resultados en tu salud. Intenta no exponerte a los cambios y cuida tu garganta, estás algo sensible. Deberías dedicar el tiempo que puedas a descansar y a pasear, debes relajarte. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. 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 Suscríbete.